¿Quién es Dogpool en los cómics? Continuamos con este camino a Deadpool and Wolverine, en el que estamos repasando a cada uno de los miembros principales de la Deadpool Corps, y en esta ocasión es el turno de Dogpool, el primer integrante de la Deadpool Corps, en ser confirmado para la película y que ha sido un personaje constante en la promoción de esta, casi desde que comenzó el rodaje. Dogpool debutaría en el cómic, Prelude to Deadpool Corps, número 3. Dogpool proviene de la Tierra 103.173 y básicamente es una versión de Wade Wilson Canina. Él era un perro de laboratorio que era utilizado para probar los efectos de diferentes cosméticos. De hecho es debido a una de estas pruebas que Dogpool adquiere la habilidad de regenerarse prácticamente de cualquier herida, ya que los científicos probaron en él un lápiz labial que tenía el propósito de ser infinito, ya que se regeneraría solo, sin embargo las pruebas fallaron. Los científicos dieron por muerto a Dogpool, por lo que lo arrojaron a la basura donde el perrito despertó pero con el poder del factor curativo, así que sin saber qué hacer Dogpool de ámbulo solo ya que todos lo rechazaban por estar lleno de cicatrices, aunque el dueño de un circo lo adopta para que sea el acto principal del show. En el circo Dogpool era conocido como el sabueso que desafía la muerte, ya que lo dañaban constantemente pero gracias a su factor regenerativo este no sufría ningún daño. Sin embargo Dogpool no era feliz ya que a pesar de que disfrutaba la atención también se sentía muy solo debido a que no recibía cariño. En este punto los científicos que experimentaron con él lo descubren y tratan de capturarlo para seguir haciendo pruebas en él, aunque Dogpool los ahuyentaría pero con lo que no contaba es que Máscara X crearía otro perro con habilidades únicas para cazarlo. Este nuevo canino es el equivalente a Wolverine, físicamente tiene características de Logan, incluidas las garras. Cabe mencionar que la corporación Máscara X, a pesar de ser una empresa de cosméticos, es la equivalente al proyecto Arma X del universo 616. Más adelante Wolverine interrumpe el acto de Dogpool dando inicio a una batalla aunque Wade solo está huyendo. Afortunadamente logra hacer que Wolverine caiga en un cañón que apuntaba una tina de ácido. Al caer aquí uno de los payasos del circo dispara y Wolverine cae en el ácido donde muere prácticamente al instante. Momentos después Deadpool 616 sale de un portal para llevarse a Dogpool para unirlo a los Deadpool Corps. Y el resto es historia, ha estado presente en los momentos más importantes de la agrupación y también encontró una familia amorosa con ellos. Lamentablemente Dogpool murió en el primer número del evento, Deadpool Kills Deadpool, cuando fue desintegrado por Dreadpool, ya que Dogpool intentaba proteger a Wade Wilson. Pero Dreadpool le dispara dejando solo huesos y carne regados por el piso, poniendo fin a este canino. En Deadpool & Wolverine tendremos la primera adaptación de este curioso canino, aunque su aspecto si bien será fiel a la esencia de los cómics, podemos ver que también será un poco diferente, pero seguramente se convertirá en el favorito de muchos. Cuéntenme, ¿ya conocían el origen de Dogpool? Déjenlo en los comentarios, junto a cual quieren que sea el siguiente miembro de los Deadpool Corps, del que hablemos. Bye!